Hola, bienvenido a la Caja de Música. Bueno, enhorabuena por este precioso documental tan emotivo que es y tan necesario que es. ¿Cómo lo habéis vivido el hacerlo? Bueno, ha sido un trabajo muy duro de hacer, ha sido muy degastante emocionalmente, sobre todo al principio cuando estaban todas las puertas cerradas y no podíamos acceder a los hospitales, a las ambulancias y queríamos dar esa parte emocional y bueno, fue duro, que no nos dejaran hacer nuestro trabajo, pero al final lo conseguimos y ahora estamos aquí estrenando y hay que celebrar. ¿Y cómo lo visteis cuando os dejaron entrar dentro? La primera reacción cuando entráis dentro, ¿cómo fue? ¿Te acuerdas? Me acuerdo perfectamente la primera vez que entré a una UCI, ver todos los pacientes hinchados boca abajo, sentí una asfixia y me dije, esto es muy serio. Yo había sido los primeros en decir, bueno, esto, pero cuando logré entrar y vi una UCI digo, esto es tremendo, nos está pasando por encima un tsunami en cámara lenta y se está matando a nuestros abuelos, a nuestros mayores y lo está llevando por delante. Claro, porque ¿tú crees que la gente se lo espera, que es así o no es consciente? Yo creo que a quien no le ha tocado de cerca no entiende lo que es el coronavirus, entonces esa es la función de esta película de 2020, que todos entendamos lo que significa que te toque. Imagino que gracias también a este documental se sabrá un poco también la verdad de todo el tema del coronavirus, cosas que no están contando y eso. Bueno, el documental solo tiene testimonios humanos, lo que busca es completar la, tenemos una parte de la foto que es lo que hablan los políticos y los científicos y para mí ha faltado emoción y la película solo brinda eso, la parte emocional, el nombre y apellido de las víctimas, sus familias, ¿qué significa mil muertos al día? Pues esta película te da eso, solo de esa emoción. ¿Cómo estás viviendo esta segunda oleada? Después de cómo habéis estado en las UCI, esta segunda oleada, ¿crees que hemos aprendido algo o que vamos a volver hacia atrás? Creo que la mayor parte de la gente está respondiendo muy bien, está respondiendo con responsabilidad, pero hay una parte de la gente que tiene que ver la película para tomárselo en serio o que los invito a venirse a una UCI un día conmigo y para que se lo tomen en serio, porque sí que he visto mucha gente joven haciendo botellón y mucha gente que no se lo toman en serio y es fundamental que comprendan que está poniendo en riesgo la vida de los mayores. Claro, y ya para terminar, ¿qué le dirías a todos esos espectadores para que se animen a ver este documental? ¿Cómo le dirías que lo vean? Yo le diría que es un documental y hay que ver para comprender lo que nos pasó. Y una vez que comprendamos en su dimensión total lo que nos pasó, podemos aprender. Y una cosa que tenemos que aprender es que tenemos que cuidar el planeta. Si seguimos destruyendo el planeta, va a venir pandemia. Ya Bill Gates dijo que la próxima es en el 2023. Así que este documental es un llamado de atención. Tenemos que espabilar, espabilar y cuidar el planeta, consumir menos, abrazar a la gente que queremos, ir a lo esencial, dejarnos de estar todo el día de un lado para otro con tonterías. Pues muchísimas gracias y con eso nos quedamos. Y disfrutar de otra vez de esta nueva documental. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.